Es tan reconfortante ver nuestra ciudad llena de amantes de Jerusalén. Gracias por estar aquí. Cristianos de más de 30 naciones de todo el mundo se han reunido en Jerusalén para decir del holocausto a la nueva vida. Shalom, Shalom, Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. Los fundadores de esta marcha son especialmente descendientes de nazis. Y ya sabes, tener seres humanos que vienen y dicen, algo tan horrible sucedió, vamos a pasar nuestras vidas tratando de corregir y compensar por ello, y crear un movimiento como ese. Vengo de una ciudad en cuya universidad educó y formó a perpetradores nazis, asesinos de la SS, y fueron responsables de la muerte de 700 mil judíos, y por eso empezamos a investigar realmente la historia de nuestra ciudad. El fundador de la Marcha de la Vida, Jobs Bidner, dice que las familias alemanas no suelen hablar de su pasado nazi. Descubrimos que solo cuando estemos dispuestos a decidir realmente la verdad sobre el pasado, podemos asumir la responsabilidad tanto del presente como que por eso decidimos hacer llamado a las naciones y convocar a cientos de miles de personas a las calles para alzar la voz contra el antisemitismo, el odio a los judíos y a Israel. Bidner, como muchos de los participantes en la marcha, tiene una historia personal. Mi propio padre era oficial del ejército alemán, y estuvo en Francia y en el norte de África, y como oficial del ejército alemán, compartió esa responsabilidad por la deportación de judíos, por el asesinato de judíos. Ahora considera que su responsabilidad es estar junto a Israel, especialmente en tiempos de crisis. Junto con nuestros amigos judíos, mano a mano, queremos caminar y estar al lado de Israel, y ese es nuestro lema, unidos para ser una luz. Muchos de nosotros descubrimos que nuestros padres, bisabuelos, eran nazis, formaron parte de la Shoah, eran guardias de campos de concentración, formaban parte de la Wermach. Mientras su bisabuela holandesa escondía judíos en su casa, su bisabuelo germano, austriaco, tomó un camino diferente. Porque formaba parte de la iglesia luterana y no apoyaba a Hitler, así que pensé que todo estaba bien. Pero entonces empecé a leer sus diarios y sus cartas, y lo que descubrí es que él se alejó de sus amigos judíos en esa época, así que él no hablaba, él simplemente no quería tener nada que ver con eso. Y ese es el problema, porque en esa época la gente que sabía más no hacía nada. La marcha de la vida comenzó como un movimiento de arrepentimiento. Nos dimos cuenta de que el silencio hacia el pueblo judío también estaba en nuestros propios corazones. En 2007 nos enteramos de que había ocho campos de concentración alrededor de nuestra pequeña ciudad de Tuvinga, en el sur de Alemania, y hubo marcha de la muerte al final de la guerra hacia Tachau. Y entonces tuvimos la idea, en realidad, una palabra del Señor de decir, ¿por qué no hacer una marcha de la vida sobre estos senderos de la marcha de la muerte? Caminaron 300 kilómetros retornando los pasos a lo largo de esas diferentes rutas durante tres días. Tuvimos reuniones de reconciliación y hermosos encuentros entre los descendientes de los nazis, y los sobrevivientes del holocausto, y los descendientes de los sobrevivientes del holocausto. Lo que inicialmente vieron como un acontecimiento puntual, ahora es mundial. Se han celebrado marchas en cientos de ciudades de 25 países. En Estados Unidos se llama la Marcha del Recuerdo. Antes del acontecimiento de Jerusalén, el presidente Isaac Herzog felicitó al grupo por su valentía al enfrentarse a su oscuro pasado. Escribió, Su presencia demuestra un apoyo moral inquebrantable a nuestro Estado-Nación y a su pueblo, y al Estado de Israel lo recibe con los brazos abiertos. Sé que mis abuelos formaban parte del ejército, y que, no sé mucho sobre ello, pero formaban parte del sistema. Me alegro de poder formar parte de este movimiento, porque sé que también en Alemania la mayoría de la gente dice que ya ha pasado, que se ha ido, pero eso no es cierto. Es parte de nuestra herencia. Puedo defender el pasado, el presente y el futuro, participando en la marcha. El líder del movimiento sionista mundial, Yehuda Glic, dio la bienvenida a los manifestantes y dijo que espera ver a muchos más visitando y apoyando a Israel en un futuro. Ha llegado el momento de izar el estandarte de Dios en el lugar que él eligió, en Sion. Es la hora de que las naciones, así como nosotros, el pueblo judío, tomemos nuestro destino en nuestras manos y regresemos a casa. Ahora las naciones tienen que ponerse de pie por Sion, y asegurarse de que Sion sea la casa de oración para todas las naciones. Es una poderosa muestra de apoyo. Menos de 80 años después del holocausto, la Marcha de la Vida cantó la bendición arónica sobre el pueblo judío y Israel. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Amén.